Pues os voy a presentar mi pantalla para enseñaros un slide que hice ayer. El objetivo de este slide no es tanto que salga algo bonito, sino es una especie de guía para lo que os quería contar. Esto era, vamos, la charlaba de contaros sobre el estado del proyecto Loom. Esto es un proyecto de Java, de Oracle, donde meten conceptos, le llaman fibers en continuations y take-offs. La parte de take-offs lo he quitado porque realmente no han empezado todavía. Un take-off en computación, como sabréis, es después de un proceso algo que se ejecuta después. Entonces todavía no han empezado y yo no he visto nada que vayan por ahí. Entonces, bueno, contaros un poco el estado de fibers y continuations. Aquí he pingueado un announcement que hicieron el año pasado, en el 2020, sobre el estado del proyecto. Está bastante bien. Lo ha escrito el líder de este proyecto, Samarron Presler. Y aquí hay un vídeo de YouTube que creo que es de los mejores que les he visto, donde explican el estado y cómo funciona. Bueno, antes de nada, daros un poco de contexto de qué es esto y por qué, del estado actual de cómo se gestiona la concurrencia en Java, en la JVM. Antes de que luego me lo preguntéis, he quitado Scala de la foto porque no lo conozco, entonces, pues bueno. Pero obviamente Scala lo gestiona. Tiene sus librerías, tiene sus frameworks como ACA, donde tiene una gestión en alta concurrencia. Vale, el tema es que históricamente Java se ha basado en threads y esos threads siempre han sido delegados al sistema operativo, por lo menos en la implementación de Linux. En la de Windows no lo sé, pero en la mayoría de las cosas corren en Linux. Entonces, eso hace que básicamente el orden de magnitud de threads concurrentes que puedes tener, pues es de orden de miles. Mil, dos mil, no mucho más. Con servidores, por ejemplo, como un Tomcat, como un Yeti, puedes alcanzar ese tipo de threads, de número de threads. Entonces, eso es pesado, es muy costoso cambiar de contexto, es decir, cuando cambias de hilo, es muy costoso. Cada hilo, pues puede estar consumiendo dos megas de memoria. En general son bastante costosos. Entonces, hace ya unos años, no sé si ocho o diez incluso, hay una compañía que se llama LMAX en Londres, en UCAR, que estos se dedican a hacer temas de fondos, de compra de valores, etcétera. Entonces, necesitaban algo core que funcionase de una forma muy concurrente y dando un buen throughput. Entonces, hicieron este proyecto que se llama Disruptor. Hay mucha literatura sobre esto y esto es una librería open source que, por ejemplo, se usa en Jlogger 2. Entonces, dan una concurrencia o un alto nivel de throughput. Luego, una forma tradicional de resolver esto es con la gestión reactiva, que conoceréis todos los developers que estéis escuchando, de más móvil me refiero, porque estamos usando Vertex. Como también sabréis, hay alternativas como Spring Web Flux. La GOM tiene distintas flavors, cada uno de estos tres, pero básicamente son estos principios del manifiesto reactivo que pego aquí. El manifiesto reactivo, pues no sé, tendrá un par de años. Luego, en el mundo JVM, una de las buenas características que tiene Condic es el estilo de las corrutinas, básicamente. Que usan un estilo, el que pongo ahí continuation, passing style, donde el flujo del programa es basado en una continuation que le pasas a la función. Entonces, el flujo del programa, bueno, es como un callback en el mundo reactivo, tal cual. Entonces, en otros lenguajes, como pueden ser Python, Go, etcétera, esto ya está implementado, por ejemplo, con GoRoutines. Y tienen sutilezas, son un poco distintas, pero el fondo es el mismo, digamos, que es tener millones de threads en memoria a nivel de lenguaje, no de sistema operativo. Entonces, tú puedes pausar, voy a usar la terminología de Condic, puedes pausar una función a que acabe algo y cuando acabes a I.O., cuando acabes a consultar la base de datos a una llamada o servicio, pues vuelve a coger el control, el kernel del sistema operativo y tiene un motor que va buscando todos esos millones de corrutinas para saber cuál le toca a la siguiente. Entonces, eso hace que no haya espacios en los I.O. bloqueando threads como se hace tradicionalmente en Java. Entonces, el proyecto Loom básicamente va de lo mismo. Equipo, me voy a ahorrar esto, básicamente hay mucha gente que cuando hablas de reactividad, se ponen como gatos panza arriba y te lo critican muchísimo. Dicen que es complejo, que no es interoperable, que es muy difícil de depurar y de hacer profile. Y os pongo aquí un par de ejemplos que he sacado de una de las charlas del líder del proyecto Loom, donde pone por qué lo ven complejos. Entonces, bueno, básicamente el proyecto Loom lleva desde el 2007, Java es bastante grande y por tanto es bastante complejo. Tiene unas estructuras básicas que le han llamado continuations, eso es bastante común en todos los lenguajes que tienen esta interfaz. Son unas estructuras muy de bajo nivel. Normalmente a nivel de programación no sería muy habitual usarlos. Y aquí introducen, quería comentarlo, la diferencia con un ejecutable normal dentro de un thread. Es este scope que se pone aquí, que básicamente sale de unas charlas, o unas charlas de estas dos personas, se llama Structure Concurrency, donde hablan del alcance de ese continuation. Es decir, se garantiza que un continuation acabe dentro de ese scope. El scope, por ejemplo, del propio continuation. Entonces, encima de este concepto de continuations, en el proyecto Loom han hecho un API que se parece muchísimo al que ya conocéis de gestión de threads. Aquí os pongo tres ejemplos. Uno es básicamente lanzar el virtual thread, como estáis viendo, con una lambda. El segundo es hacerlo con un builder. Y el tercero es con un factory y pasándole un execution service. Todo esto tiene que sonar mucho porque es como se gestiona con threads. ¿Por qué uno de los parámetros originales que habían pensado en ese proyecto es extender los threads actuales, como pasándole un parámetro, para decir si son virtuales o no? Algo que no he comentado es que este último año, en vez de llamarle ya fibers, le están llamando virtual threads. Parece que se va a quedar esa nomenclatura. Y el motivo por el cual no se han adoptado el mismo API que tenemos ahora mismo, como pasando un parámetro, es esta movida del scope, esta structure concurrency, que tenían que proporcionar, exponer esta funcionalidad. Que es lo siguiente, o sea, yo, como estos le dieron bastante bombo en el 2019, tenía claro que en Java 17 iba a llegar. Parece que no, bueno, va a ser que no. Entonces, esto es bastante incierto en que versión de Java va a estar disponible. Cuando eso pase, será bastante, cambiarán bastantes cosas, o sea, los proyectos reactivos como puedan ser Vertex, Reactor, etc., pues siempre tengan que adoptar el sabor de virtual threads y en alguna manera se compite con ellos. Aunque el modelo reactivo da mejor performance, pero no es tanta diferencia como un modelo actual con threads del sistema operativo. Entonces, por eso os lo quería contar, para que tengáis este proyecto en el radar, no os afectará en el futuro. Vale, pues hasta aquí os intentaré. Me he ido un poco, pero bueno, me he ido bastante, pero bueno. Muchas gracias, Pablo. Estábamos asustados pensando que íbamos a llegar hasta la slide 17. Ha sido a 3. Me ha parecido muy interesante. Además, me parece un concepto, a lo mejor, Peco y Diego Custos, que no son, pero un poco el concepto que tiene también Go en sus gorrutinas, o en otros lenguajes, las gorrutinas, etc., ¿no? Un poquito. Sí, está igual. El concepto es lo mismo, lo que se pretende conseguir es lo mismo, unas sutilezas, pero es lo mismo. Muy bien.